Gracias, gobernador, por la oportunidad, por tomarnos en cuenta. No, gracias a ti, Javier. Gobernador, en el arranque de su campaña, bueno, pues usted comentaba en sus discursos de que ya estaba bueno de 80 años de un mismo partido, y pues la importancia de que hubiera cambios, y se logró ese cambio. En ese entonces usted también subrayaba el hecho de que había muchas voces calladas. Ahora, cinco años de distancia, ¿usted cómo ve este ambiente aquí en el Estado? Ya no hay voces calladas, ya la gente opina más, ¿cómo lo ve? Bueno, en primer lugar, quiero decirte que esa voz callada que existe todavía, que está ahí, que está allá en las colonias más abandonadas, que está en los sectores más desprotegidos, que está en la Sierra Alta, que está en el ama de casa, que se dedica a sacar adelante a su familia y no necesariamente estar expresando su sentir político, lo que busca es que Sonora tenga certeza, que tenga confianza, que tenga futuro, que ella pueda estar convencida que todo el esfuerzo que hace para sacar adelante a sus hijos pues lleve a buen fin en torno a que encuentre un empleo bien pagado y pueda arraigar y pueda salir adelante. Yo veo que en Sonora hemos venido resolviendo y atendiendo las demandas de esa voz callada. En primer lugar, en el que ahora el gobierno y los recursos que tiene el gobierno se le destinen a los programas sociales y se le destine a los sectores más desprotegidos. Que el recurso se reoriente, el presupuesto cambie, de estarse distribuyendo directamente a los sectores tradicionales a los que se les destinaba en otras administraciones y se va y se redireccione precisamente al ciudadano. Entonces, yo veo esa voz callada que sigue impulsando a que sigamos por este camino hablando por ellos, luchando por ellos. Y los mismos números nos dicen que ha sido muy adecuada esa voz callada lo que nos ha pedido los ciudadanos. Porque ahora que hemos cambiado la forma de ejercer el presupuesto, la forma que hemos cambiado de darle certeza y seguridad a Sonora resolviendo los problemas torales, vemos que empieza a crecer más el Estado, vemos que empezamos a tener más empleo, vemos que empieza a disminuir la pobreza, vemos que empiezan a desarrollarse otros sectores industriales en el Estado, le damos otra vocación al Estado y se empieza, Sonora, a convertir en el horizonte de México. Entonces, eso es algo muy importante, que hay que destacar y que hay que platicarlo y hay que decírselo a la gente, que la lucha ciudadana está dando resultados, polémica mucho, debatida bastante, pero precisamente esos son los momentos de la alternancia y del cambio para poder discutir, para poder debatir y para poder cambiar las cosas. Gobernador, ¿y esta alternancia del cambio, se podría decir sobre la base de que se está creciendo, de que se está evolucionando, ¿esta alternancia habría que decir o habría que pensar en qué llegó para quedarse? Por supuesto, mira, la chamba mata a grillo. Ese es un dicho muy sabio y muy común que todos hemos utilizado. La chamba mata a grillo. Siempre va a haber el crítico, siempre va a haber la oposición, yo lo he sido muchas veces, pero los resultados son los que valen. El cambio llegó a nuestro Estado y va a prevalecer. ¿Por qué? Porque ya hay cambios trascendentales en la política pública de Sonora. En primer lugar, ya no hay un partido hegemónico que nos gobierne. Ahora ya hay más partidos, sobre todo el PAN, que puede prestar esa opción. Y ya los sonorenses tienen más opciones. Ahí es un triunfo enorme, de que sí se puede. Cambiar la democracia. Que sí se puede cambiar el Estado y asentar la democracia. Dos, que sí hay nuevos, hay diferentes modelos de gobierno, nuevos modelos de gobierno, que pueden ser más exitosos. Entonces, eso ya hace un cambio en las estructuras políticas del Estado. Entonces, el cambio ya se dio. Ahora, la alternancia es el momento adecuado que no se debe desperdiciar para hacer esos cambios estructurales. Meter a los ciudadanos al gobierno. que los ciudadanos ahora tengan su voz dentro del gobierno. Eso es algo muy importante. Ya lo tienen y va a permanecer porque son por ley. Ahora los ciudadanos van a escoger a su secretario de Seguridad Pública y a su procurador. O sea, que no existía en el pasado. Eso es lo que hay que ir cambiando. Ahora, los ciudadanos van a escoger al Contralor del Estado para que fiscalice y revise los recursos de todos. No existía. Entonces, esos cambios aunados a resolver el problema del agua en el centro con el Acueducto de Independencia, con Pilares, arreglar el problema de arraigar la industria trayendo el gas natural al norte, otra parte importante al centro y al sur del Estado de Sonora que es un diamante que está listo para poderlo pulir y hacerlo grande y fuerte y valioso. El sur del Estado tiene gente trabajadora, gente que lucha, gente muy, muy preparada que necesita salir del área primaria nada más y dar el segundo paso del valor agregado de la industria. Tiene todo para poderlo hacer. Tiene agua, tiene tierra, tiene su gente muy valiosa y está valgada natural. Con esta entrada, este logro tan grande que hemos podido hacer en esta administración vamos a crear más de 75 mil empleos. Entonces, es un cambio muy arraigado. Entonces, es un cambio en el panorama económico y político del Estado de Sonora que está aquí para quedarse. Gobernador, usted tomó los controles de una locomotora muy grandota que es Sonora. Sin embargo, en las vías no han estado necesariamente parejas. Hay un sector o más bien está el sector legislativo que ahí ha tenido usted sus obstáculos. ¿Se ha avanzado en esto o siguen estando esos obstáculos muy duros como para que pueda llegar a buen puerto la locomotora esa que usted encendió hace cinco años? Pues mira, los congresos, tanto de los estados como el Congreso Nacional, está hecho para llevar el debate político ahí. Así fue ideado desde principios del siglo pasado cuando inclusive se empiezan a formar otros partidos. Es allá donde ponemos nuestras diferencias y tratamos de buscar nuestras coincidencias. aquí en el estado no es la excepción. A mí me tocó llegar en el 97 cuando habíamos por primera vez más diputados de la oposición que del partido del gobernador. Me tocó también en el Congreso de la Unión llegar con una mayoría abrumadora de Acción Nacional los diputados más diputados que nunca en la historia. Y aquí en el estado ahorita que tenemos el primer gobierno de Acción Nacional hemos tenido mucha polémica en el Congreso porque allá fueron a quedarse quienes fueron desplazados del gobierno se van al Congreso y desde allá es donde hacen sus manifestaciones como oposición la crítica y obviamente ponen la piedrita en el camino para que no avancen las cosas cosa que no es correcto porque Acción Nacional ahora que somos oposición en el Congreso de la Unión hemos acompañado al presidente en sus reformas salvo la fiscal hemos acompañado porque creemos que es lo mejor para México y aquí no se logra superar que quienes fueron desplazados ya no gobiernan y no hayan su espacio como oposición en el Congreso del Estado y si hay mucho debate espero que las cosas vayan caminando mejor y que entendamos nuestro papel y que entendamos que lo importante es Sonora que lo importante son las familias de Sonora yo convoco a los señores legisladores y les digo te entiendo eres oposición pero sé oposición responsable no digas mentiras en primer lugar y no detengas las iniciativas y los proyectos que sean a favor de los sonorenses y ese debate estoy dispuesto a darlo porque es parte de mi trabajo y es parte de lo que a mí me gusta hacer que es defender al Estado defender a la gente eso es algo que a mí me apasiona es algo que a mí me gusta hacer le entiendo vengo de la sociedad civil a luchar por la sociedad civil Gobernador esa oposición responsable de la que usted habla pues ya se ha dado a nivel nacional se está dando a nivel nacional entonces usted esperaría que ya en la recta final de su administración pues que se dé esa oposición responsable en el Congreso local más ahora que ya está próximo lo que es el presupuesto 2015 la palabra es congruencia definitivamente definitivamente yo estoy convencido que sería lo mejor que pudiera hacer la oposición lo va a ver mucho mejor la sociedad que nada más estar dando manifestaciones de violencia de parar carreteras violencia de hacer marchas y parar el transporte violencia de tener el presupuesto lastima la sociedad no lastima al gobernador lastima la sociedad yo creo que lo que tienen que hacer es ser propositivos hablar bien de Sonora hablar bien de su gente el mensaje que ellos mandan lastima a Sonora no es correcto hay que hablar bien de nuestra entidad hay que apoyar a Sonora hay que impulsar a Sonora que se escuche en todo el mundo y en todo el país que Sonora crece y ellos tienen que asumir ese rol están llamados a hacerlo gobernador usted con sus acciones ha visto o ha comunicado a los sonorenses precisamente la grandeza de nuestro estado está usted detonando pues varios sectores a final de cuentas en esta administración usted va a lograr que que bueno Sonora tenga nuevos sectores económicos y bueno seamos más orgullosos de nuestro estado que es muy grande territorialmente pero nos falta pues ser verdaderamente grandes en lo económico entonces usted está empujando fuerte pues la economía y el hecho de que esa grandeza sea aterrizada en este terreno de lo económico quiero que le vaya bien a todos los sonorenses quiero que tengamos mejores oportunidades yo quiero que el que no tiene empleo lo encuentre y el que lo tiene tenga uno mejor yo quiero que todos tengan calidad de vida que tengan su vivienda que tengan una forma que les ayude a sacar adelante a sus familias y que tengan la mejor calidad de vida posible que tengan mejores calles que tengan mejores carreteras que tengan mejores escuelas que tengan más universidades yo quiero ese estado eso es lo que yo quiero para la gente pero para poder lograr eso tenemos que hacer nuestra tarea y era resolver problemas de antaño gas natural y agua ya lo mencionamos pero también era hacer todas las inversiones de infraestructura carreteras de los puertos hacer el por ejemplo el home port en Puerto Peñasco que estamos construyendo acompañar al presidente en desarrollar el puerto de altura de Guaymas es hacer la tarea para que las grandes empresas vengan a Sonora y empiece a crecer para poder lograr ese bienestar que yo quiero para la gente hemos hecho nuestra tarea yo veo un crecimiento muy por encima que otras administraciones si haces el promedio de los 5 años que vamos de gobierno tenemos un promedio de crecimiento del 5 arriba del 5% cuando en otros periodos se crecía el 2.8 2.9 llevamos 110 mil empleos estamos hablando de más empleos en estos 5 años que en los últimos 18 años hay más empleos y todavía hay mucha gente que no tiene empleo y me duele todavía hay jóvenes que ahorita van a terminar la escuela y todavía no saben en dónde van a trabajar eso me duele y yo tengo que hacer mi tarea para poder lograr hacerlo lo más rápido posible vemos el estado de Sonora el estado fronterizo más seguro de México y eso te lo digo porque son indicadores de crecimiento y de bienestar para que Sonora crezca más y se desarrolle como el estado industrial y de crecimiento más fuerte del norte de México yo veo a Sonora con un potencial igual o mayor al que tuvo Nuevo León en su momento y había que crear esas condiciones pero sobre todo crear el orgullo de ser sonorense y de que todos empecemos a invertir en Sonora ¿por qué? porque las condiciones están dadas nos están tocando las puertas muchas empresas que se quieren establecer aquí les estamos ayudando por eso vemos más construcción ya vemos más áreas de vivienda ya vemos más empresas vemos más parques industriales pero todavía nos falta muchísimo vemos indicadores muy fuertes de transparencia por ejemplo tenemos se hizo una medición a nivel nacional por ejemplo de transparencia y de combate a la corrupción que para mí es algo muy importante no permitir ese cáncer aquí en el estado de Sonora y hacer todos los programas necesarios para poder garantizar instalamos la primera contralora secretaria secretaria de la contralora de la contraloría ciudadana es algo que nunca se había hecho en la historia y en ningún estado de la república ahí está y se hizo una medición de todos los estados a ver en donde había más actos de corrupción y en donde menos corrupción hay en la república mexicana es en Sonora tenemos el primer lugar de todas las medidas anticorrupción pero luego también se hace una evaluación por ejemplo del manejo de las finanzas y vemos que Sonora tiene finanzas sólidas batallamos mucho 5 años para ponerles orden al desorden de 80 años tenemos finanzas sólidas bien calificadas dos calificaciones arriba de una a menos pasamos a una y ahora una más en la deuda tenemos un doble A doble A más la mejor estructura todos esos son indicadores que nos dicen que Sonora va por buen camino y en eso y todas las luchas que hemos dado pues las empiezas a ver que eso está creando certeza y confianza a largo plazo para Sonora un gobernante debe ver a corto, mediano y largo plazo no debe ver nada más las próximas elecciones o a qué posición se va a ir quien esté en el cargo y nada más hacerse y nadar de muertito seis años sino ir a los cambios profundos a los debates a la polémica pero que le ayude al Estado en sus mejores indicadores entonces en todos los indicadores estamos mucho mejor y todavía así podemos estar mucho más mucho más en muchas más mejores condiciones Gobernador y hay unos indicadores que usted ha mencionado que son muy muy socorridos o subrayados mejor dicho por el lado de medir qué tan bien le está yendo al Estado en esta administración en términos económicos y uno usted lo ha mencionado tiene que ver con el producto per cápito por persona y aumentado y también tiene que ver con esta gran reestructura que acaban de hacer de la deuda dónde está más calificada platíquenos de eso en primer lugar lo que uno busca es no nomás traer empleos al Estado sino empleos mejor pagados que la gente gane más entonces en ese escenario hemos invertido mucho en promocionar al Estado y traer esos empleos hemos crecido de un ingreso de ocho mil y pico de dólares por persona a trece mil arriba de trece mil es un es un salto cualitativo y cuantitativo muy importante o sea eso nos pone en una posición muy importante en el Estado hemos podido crecer eso crecer de ocho mil a trece mil dólares en cinco años es muy alto que es más del cincuenta por cien así es quiere decir pues que estamos tomando las decisiones adecuadas ahora ya las empresas grandes que crean buenos empleos pues ya voltean a vernos ya voltean y dicen yo me quiero ir a Sonora yo quiero ir a hacer inversiones a Sonora porque ya tienen agua tienen seguridad tienen gas natural tienen el capital humano porque están invirtiendo en educación o sea hay elementos que teníamos que crear para que pudiera subir ahora tu segunda pregunta que es el tema de la deuda nos heredaron una deuda agobiante carísima mal manejada una deuda que nos no nos dejaba liquidez para poder hacer esa pavimentación que necesitamos ese parque deportivo invertirle en seguridad en escuelas en nuevos bulevares en nueva vivienda no nos los permitía entonces lo que hicimos fue empezar a poderle dar solidez a las finanzas para poder estar en condiciones y tener una calificación adecuada para entrar en una reestructura y ser considerados con mucha solidez con mucha confianza para poder hacer una reestructura de 12 mil 700 millones de pesos aproximadamente hacerla a largo plazo para que le beneficie a los próximos gobiernos 27 años con una tasa de interés mucho menor y que le permita ahorrar dinero al gobierno para invertir en la gente en los programas sociales que se vean y que no lastimen las futuras administraciones o sea ser muy responsables y logramos reunir todas esas condiciones se veía imposible y tú has de haber escuchado Javier que el gobierno está quebrado que finanzas muy débiles que no tienen dinero donde está el dinero pues estábamos haciendo las cosas adecuadas en austeridad en cuidar muy bien el gasto para poder crear esas condiciones y lo hicimos desde instalar nuevos sistemas y ahora pusimos en práctica una reestructura de la deuda inédita una subasta inversa no se había hecho en el país ya la patentaron inclusive quienes lo hicieron aquí y ahí estaban las empresas empujando a ver quién ofrecía mejores tasas de interés de lo que nosotros solicitamos nos ofrecieron casi el doble un poco más del doble de los recursos y bajamos de 7.6% de intereses a 4.1 teníamos el lugar 31 a nivel nacional penúltimo lugar de tasas de intereses y manejo de la deuda estábamos en los últimos lugares rezagados ahora tenemos el primer lugar somos los mejores en el manejo de la deuda tenemos el primer lugar las tasas de interés más baratas con el 4.1 a largo plazo nos da liquidez nos vamos a ahorrar en el manejo fuerte y sólido de las finanzas 3.366 millones de pesos que van a ir directamente en el beneficio de la gente el tiempo nos ha dado la razón en Sonora que las luchas y los debates que nos damos con nuestra oposición pues hemos tenido la razón y eso me motiva a seguirle echando más ganas y este último año que me queda voy a invertirle mucho más a Sonora y vamos a hacer muchas más obras específicas productivas para crear más empleo y que Sonora sea el horizonte de México estoy convencido que hemos sentado las bases para que así sea Gobernador háblenos de su visión del orgullo de Sonorense Hijo el hacer Sonorense es algo muy especial somos gente franca hablamos de frente decimos lo que sentimos y a veces eso nos mete en problemas entonces si te ha tocado Javier a ti ir a algún otro estado de la república inclusive en el mundo y cuando uno habla como Sonorense te dicen oye que estás enojado oye pero por qué te molestaste no no es que estoy enojado ni molesto así hablamos nosotros somos gente trabajadora somos gente que nos gusta luchar que sabemos vencer adversidades somos gente que entre más difícil está la situación más nos crecemos y le echamos para adelante somos gente entrona trabajadora gente que no nos sabemos rajar esa es la esencia del Sonorense que se prepara para enfrentar el futuro que somos innovadores Sonora es una gran tierra preciosa que tiene todos los ecosistemas que está situada geográficamente en una situación privilegiada para ser el estado que más crezca en la república mexicana Sonora es hablar de belleza de fortaleza es hablar de que sabemos producir sabemos industrializar Sonora Sonora es grande es fuerte yo quiero mucho mi tierra y voy a seguir luchando para que siga saliendo adelante y poder dejar mi granito de arena como gobernador para que Sonora siga cosechando triunfos y sea reconocida a nivel nacional y mundial como una tierra de éxito ganadora fuerte sólida así veo Sonora por eso cuando hablo de todo lo que hemos venido construyendo a mí no me queda la menor duda que Sonora es el horizonte de México es aquí donde empieza a visualizarse la grandeza de lo que podemos hacer con los recursos naturales y humanos que tenemos en el estado de Sonora gobernador y ya como última pregunta usted llega a la gubernatura del estado llega bueno gana las elecciones y pensemos en que cerró los ojos y se imaginó cómo iba a ser su transitar en el gobierno y se imaginó cómo llegar a la otra parte de la ya al terminal de sexenio ha logrado ese sueño ha logrado eso o esas cosas que se imaginó en el arranque de esta administración hemos caminado en ese sentido hemos logrado la mayoría de ellas yo hice un compromiso desde que llegué de cumplir con la expectativa de hacer un gobierno del cambio de dar de qué hablar de ir a llevar la alternancia sonora de poner en la mesa los temas polémicos difíciles y resolverlos todos los problemas y proyectos aún con toda la adversidad y con toda la oposición en contra los hemos podido sacar adelante lo que hemos empezado lo hemos terminado y bien y nos ha dado la razón el tiempo y también los tribunales y ahí me he encontrado a la oposición queriendo desvirtuar y queriendo decir mentiras para que nos salgamos del camino para decir no puedo permitir a este gobierno del PAN de la alternancia que haga más que lo que nosotros hicimos en 80 años tengo que tratar de descarrilarlo y yo no los he dejado y yo le pido a los sonorenses que no perdamos la fe a sonora que sigamos unidos que sigamos construyendo hacia adelante que tengamos mucha claridad ahí están los números y las estadísticas que nos dicen que vamos por mejor camino que no demos bandazos que no vayamos a demostrar debilidad ahorita al contrario que ese orgullo de ser sonorense que esa fortaleza que tengamos la pongamos y la llevemos por el camino correcto a construir ese sonora fuerte por supuesto que todavía hay muchos pendientes y muchas cosas que hacer por sonora muchos problemas que resolver pero hemos podido resolver y entrarle a los más grandes y sobre todo atender el llamado de esa voz callada y de la gente no de los intereses de los que más dinero tienen o de los que más intereses tienen o más poder político tienen o que pertenecen a un sector político no sino al ciudadano que es de ahí donde yo vengo y es a quien yo represento y eso va a ser muy grande a sonora no hay que dar bandazos hay que tener firmeza hay que tener visión hay que tener convicción eso para mí le da certeza y confianza sonora y le da un enorme futuro y nos abre un enorme horizonte gracias gracias a ti Javier por toda tu atención y tu apoyo y sobre todo por hacerme el favor de conducir esta entrevista gracias 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 gracias